Hago un círculo y me sale un triángulo Sí, sí, no, fuera coña, o sea, a mí usar compás eso me da muy mal Siempre he hecho los círculos a mano porque se me dan mejor, me salen más redondos Por eso tampoco bailas, porque pierdes el compás Te lo ha dejado, joder Pues no, tampoco bailo porque no me gusta Te lo has dejado, joder ¿Cómo se te puede dar mal un compás? Yo qué sé, tal, porque... yo qué sé, no sé, soy chiripollas Porque lo agarraba de arriba y lo apretaba, entonces lo hacía más pequeño mientras hacía el círculo Entonces lo típico vas haciendo el círculo y cuando llegas al final del círculo Te ha quedado hacia adentro Intentaba hacer el círculo con la parte de pinchar La parte que hagamos Yo sí, imagínate Soy bruta y le voy a ver la mojando Bueno, chicos, a ver, hay que tener un poco de compasión con ella Lo siento, pero este chiste que me salió redondo Si quieres luego mando a alguien que yo tengo un amplio círculo de amigos O sea, yo no sabía, o sea, estaba esperando a ver por dónde salía, tío ¿Sabes qué es lo que hacen los de artes cuando están en una sala de espera? Esfera Joder, qué malo Sí, por favor, que alguien me mate, estoy sufriendo Estoy sufriendo Mira, ves, aclazado Y así me he quedado Sí, sí, ese sí No se oye tu voz doble ni nada, ¿no? No Vale, vale Gracias a Dios Cuando subo mucho esto Gracias a Dios No, joder, lo digo, porque A ver Eh, no, déjame el coste que tengo que abrirlos Ay, es verdad, perdón Bueno, a ver, tiene que abrirlos, pero si se lo hagas un toque Sí, lo he dejado un toque Hay un botiquín amarillo Pues mira, Pami Estoy bajando otra view Lleva ruina Es que la view te cuenta simplemente con que abras la página y dejes el sonido subido Es decir, el resto de cosas a Twitch no le incluyen A ver, ¿cómo digo esto? Si muteas de arriba, igual Eso en campana se lleva a Franklin Qué rico ¿Por qué? Porque yo que sé ¿Cómo tengo que hacer un botiquín? Eh, tengo otro hotel encendido Yo he quitado uno pagado Pues es la ruina No me hago cargo de las consecuencias Vale, yo veo que la ruina Es la ruina, quítaselo Que bueno, el trampero antes también tenía ruina y no rompía Esto era la ruina ¿Por qué está? Es la ruina ¿Y dónde está el killer? Conmigo Ah, lo he pillado Pero honestamente no lo he tomado como un chiste Porque como se le dice view Pues Sabes en plan No lo he tomado como un chiste Redundancia Pero no me lo he tomado como un chiste Por eso No sé No sé Esto es que no lo vio venir ¿Por qué? Chiste Sí Pero sí Ya estoy colgado Con que no me saquéis ¡Ah, coño, es verdad! ¡Jajajaja! ¡Me he probado Chimibar! Me estoy dando cuenta de que soy el último mono siempre, en plan la otra vez Chimibar rescatarlo ¡Soy yo el que está colgado! O sea... ¿Sudeis de mí un huevo? No, yo no sé todo Bueno, ya, ya, por cierto he perdido mi linterna, ahora soy como Nego, no tengo luces Yo pensé que si no tenía luces era Clash Ustia, como... No, porque la... Iba a decir que Clash tiene luces si la alumbra es como una linterna a la calva ¡Mucho! Entras con la vuelta como luz Ah, bueno, eh La luna, sí Tampoco que me quedaba lo perdido aquí No, coño, pero... Tengo que dejar Oye, tío, ¿por qué algo piso hasta en la sopa? Hostia, le ha aturdido y se ha quedado un huevo de tiempo aturdido ahí ¿Y las linternas? Que cuando se esté materializando Sí, no cegáis Ah, por eso... Creo que me ha dejado, eh Sí, está conmigo Pero escúchame, ¿tengo que ir al aeropuerto? Bueno, depende La cara, no No Pero tienes una amplia pista allá arriba Toma No sé dónde, más bien es el chico... Efectivamente, efectivamente Es el primer nombre que me mira a la cabeza Me acabo de encontrar tu botiquín amarillo, Neku Ya, lo he dejado en el suelo a postra Sí, yo igual, lo que pasa es que no he encontrado al mismo Es para que no me lo tire Es para que no me lo tire Es para que no me lo tire, Franklin Sí, necesito curarme voy en la esquina del mapa Que como ya no me acuerdo que esquina del mapa es Pues me tocará buscar las esquinas del mapa Pero bueno, no pasa nada Pues mira, Neku, hay cuatro, ¿vale? Lo peor es que no hay cuatro Porque el mapa no es un cuadrado exacto Sí Ese es el problema de los mapas del DVD No se encuentran cuatro veces esas ¿Cómo lleváis los motores? Eh, pues mira Llevaba bien uno hasta que lo has ido tú Yo no te lo he traído, has venido conmigo No te lo he traído, has venido conmigo Lo he llevado todo el rato detrás Así pegará Entonces No, así antes pegará a Gochi Y venir a por mi después Desgraciado Uh, media tira el chungo, pero me equivoco de poco El motor está a medias ¿Qué pasa con Mastro? ¿Qué pasa con Mastro le has hecho Chimmy? ¿Yo? No, no, lo de la linterna Lo de la linterna, Clash Estoy confundiendo que no hay que usar Chimmy No ¿Qué dices? Ah, vale, a Chimmy Sí, es que el cantal dice que a Chimmy Pero no sé qué he dicho o quién ha dicho algo No sé si a mí me hacen tazcas No ¿Por qué no paran de volar estos Si te habéis tantas en mí? Habiendo dicho anteriormente cara de aeropuerto ¿Tú crees que la mejor frase para decir Era volar hostias y aterrumpir en mí? ¿Tú crees que era la mejor combinación de palabras posibles Después de la pregunta que hiciste antes? Preguntos No, no, no voy a decir nada No dejo caer a tu libre destinación No, no voy a decir nada 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 Sí, te lo digo a Chimmy A ver, médicamente El reflejo es luz, o sea La luz se refleja con lo cual Pero el reflejo en sí no ilumina O sea, ilumina pero no es la luz en sí Esto es la luz proyecta Pero bueno, pero es luz Va para los que están juntos reparando El reflejo no es la fuente Yo he ido a salvar Es lo que tengo que hacer El reflejo no es la fuente He oído otra cosa y digo Ya se están metiendo conmigo El reflejo de puta No, no Qué marido Está bien loca O sea, 4% ¿Por qué quedan dos motores? Dios, hombre No, no, no Quítate ¿Has abierto todos los coches? He abierto dos Me falta uno que es Voy a ir al sótano Que tiene que estar en el sac Me ha dejado Y tengo una mosca Volándome en los ojos Viene, viene, viene Volándome No, no, no No, no No, no, no Ya ha tenido que sentirse la señora Jojo Me ha encontrado una linterna Amarilla Sí, la mía Que me ha tirado Yo que llevo una Y me la tiro de caña Estoy en el templo Está conmigo Y qué temperatura hace en el templo Postemplado No No Sí, sí Necus No, no sé, no me la esperaba Jojo Jojo Muy malo Que no me gusta también Malo, dice A ver, si alguno fuese medio O sea, bueno, este está en la media Sí Pero por qué me tú una lea, señor Porque quiere llevarse a ver Tiene Estudas muy que harías cofres Y... No, lo hacemos este, por lo menos No lo dejamos Es un uniforme, además debe haber un mal rato Lo desplazo Eso es lo que estáis pasando vosotros Un mal rato No me ha habido No me había visto No lo había visto antes, pero no esperaba que estaba ahí Guau Con suerte, tengo un cabrón donde estoy justo ahí Amante, tengo un tiempo perfecto Sigue contigo, no, aquí No le he vivido ahí, sí Sí sigues Ahahah Le he dado un paletazo en la casa Yo le doy como 5 o 6, o sea, el tío tiene que estar hasta el apoyo, ¿vale? Pues yo le doy uno, nomás Otra vez, joder, qué pesado, tío Te ha escuchado decir que querías abrir el cofre y se ha dicho, pues no voy ni uno, tío En plan, ¿eres por qué estás acá tan mola en linterna? Te voy a la YOLU No mierda, he usado sabotajes si quieres Voy a usar el For The People si te tiras Tengo irrompible, ¿eh? Yo tengo linterna Toma, con mi madera Hay un cofre al lado de una puerta, te lo voy a dejar a un toque Sí, no, pero si está conmigo y si me pilla muero No, por eso, por eso, que si te puedes pasar por aquí, por lo menos le metas el tol y se lo abras en la putísima cara Yo no lo hago Joder, si le he cegado Me ha saltado el aviso de que le he cegado Solo a un toque Yo no tengo que hacer las cosas así Verás tú como lo abre No, no, lo he dejado un toque, ¿vale? De efecto En una de las puertas a la mansion Está conmigo Hay un cofre Vale, tengo aquí otro Pero está conmigo Conmigo sí que no está Está conmigo Sí, conmigo ¿Qué le ha pasado con el aviso? ¿Qué has hecho? Nada Pues el killer no opina lo mismo Mío puta, déjame ¿Qué te he hecho yo, señor? Bueno, sí, sé lo que te he hecho, pero... Va por ti a juego, ¿eh? Tía No viene más No sé yo si va a ir a pu... Botequita amarillo Sí, sí viene Me cago en Vale, yo ya he abierto los... Mira, ahora te señalo dónde está el... No, no, ya he abierto los... No, no, ya he abierto los... Hacemos toro e hiros Yo ya muero Vale Vale Había llegado haciendo el motor Estoy al lado del... Aquí hay uno Del arco este ¿Están del triunfo? Sí Ah, entonces rasaje, ¿no? Estamos hablando en tu y yo en otro Si tiene discordia barbacoa seguramente vendrá por nosotros Efectivamente No No sé si discordia barbacoa, pero uno de las dos la tiene Yo creo que lleva... Mire cómo que llevo Porque cuando estábamos ante el costillo haciendo una, venía Puede ser, eh Para el discordia es una perva estrategia Hombre... Y no pillo ¿Cómo llevas tu motobolche? Eh... A... A puntito No A... ¿Adrena? No Yo no No Abro a... Creo que me... Creo que me ha dejado, eh Sí, seguramente venga para acá Yo estoy en la puerta del Shack pero está el que quitarme no se puede rango 10 finalmente digo que somos todos rango 2 a ver qué quiero decir no si, menos tu a la vez vale, no importa por eso por eso que somos todos rango 2 estoy abriendo la del saque NQ de junto que lo abro y ahora otra, a toque estaré vale, esta también, eh corre, corre en serio no lo he escuchado pero bueno, tengo todos los juegos si me voy a la cerca voy a por Chimi, que no nos vea que no nos vea aquí ven a por mi ven a por mi voy a por Chimi espera que me queda Chimi siempre hijos de puta ah si, tío, un pixel me quedao voy yo o vas tú NQ yo voy a... los dos a ver, eh eh, eh, si obvio pues iros, yo me iría no tengo tiempo prestado, eh yo también, pero necesito curarme primero a ver, adamantium muere ya, bueno, a mi le da igual no se echa invisible, no se echa invisible da igual, le voy a meter un farmeo LOL, vale le ha pasado lo mismo que a mi, muchas putes esta fatal eso el que? el tema de enganchar de un motor, del gancho, etc ah, si, si, esta, esta muy mal pero bueno, hay veces que te enganchan de manera injusta así que, bueno me van a dar la toma ahí ¿tienes de ese? tío, guacho no, tío es que no me acuerdo yo creo que me tenía que ir, estaba herido ahí claro, y porque crea que se estafaba a guacho también porque la pillan es que lo suyo había sido venir los dos pero es que Neku, es que estaba herida y el botiquín no le ha dado para... no, no me ha dado para curarme yo tenía un botiquín morado en una esquina pero claro, está en la otra punta ya yo me iría ya usted, ¿te vas? no, no va a ir Neku, vete porque si no vas a morir pero... está con el kill o no está con el kill me ha dado el kill me ha dado la rampia no, 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 no tío vaya, vaya que se ha marcado fuerte ah, solo si mira, Vouch acaba de pasar por el cofre si, eso es que estábamos con el cofre no es ni soy el único pero el chat tu chat se me está conectando constantemente No, pero te vas a morir por el ente. Si tuvieses actividad, tío. Si, si, a ti. Si tuvieses recuperado. Si, si, a ti. Ya, pero no. Ya, pero no. Claro, por eso. Falla el golpe. Es lo más malo que es. Se ha querido anticipar. Se ha querido un penal, pero... Ah, no, era barbacuar. Barbacuar, no, ni Franklin, claro. Y allí está el otro. No te jode con el túnel, ya que me ha pegado. Ya que se ha sido por las linternas, ¿sabes? A un tío que le jode apuntándole nada más. Bueno, apuntado. Nada más, no, claro. Pero...